Hola a todos, soy Gabriela Bolaños Bolaños y el día de hoy paso a darles un caluroso saludo de mi parte y a darles a conocer qué es multiplataformas y multifantayos. Bueno, y a continuación les voy a dar un breve análisis sobre multiplataformas. Multiplataformas son una aplicación o un software que funciona en varios sistemas operativos o dispositivos que a menudo se denominan en diferentes aparatos electrónicos en cual son los computadores, los smartphone, los Smart TV o diferentes dispositivos inteligentes y los que conocemos y que son más comunes son Windows o Max. Bueno, y algunos beneficios es análisis de datos, redacción de textos en el cual estos se ejecutan dentro de Word, Excel, PowerPoint y muchas más herramientas que sirven para facilitar la ejecución de muchas tareas. Las diferentes experiencias en los usuarios es que dentro de la curva de aprendizaje es mucho más productiva y se puede utilizar ese software en el que se va familiarizando independientemente cada vez más y más y que sirve para el uso de muchos dispositivos y hay algo muy importante que debemos conocer es que sí, tenemos los dispositivos, guardamos los archivos y todo eso, pero no son 100% seguros por los virus o por cada cosa que puede pasar. Entonces tenemos dentro de las multiplataformas la nube, la cual ahorita ya tiene Word, PowerPoint, Excel y cada una de esas herramientas en las que podemos ejecutar en línea cada una de esas actividades. Pues como conocemos cada persona tiene diferentes culturas y eso, entonces también los dispositivos se van adaptando, los smartphones y las tablets para que sea más fácil el uso y el aprendizaje de nosotros los usuarios hacia esos dispositivos y de ellos hacia nosotros. Como conocimos anteriormente sobre multiplataformas, ahorita vamos a conocer otro término muy importante del avance tecnológico, el cual es multipantallas. Multipantallas impulsa el aprendizaje online en el cual hay experiencias fluidas, colaborativas, el cual las podemos hacer durante múltiples dispositivos conectados. Y los usuarios hoy en día, cada uno en sus hogares tienen un smartphone, un smart tv o muchos dispositivos y el cual el padre de familia puede estar realizando muchas tareas como lo son, realizar el correo electrónico, mensajear, ver videos. Entonces esto en un minuto o dos minutos o en cinco minutos puede hacer múltiples tareas, el cual facilita la vida de cada uno de nosotros, de los usuarios. Y muchas gracias a todos por estar pendientes de todo el contenido que les acabo de decir. Y todas estas herramientas nos ayudan y nos facilitan la vida en el amplio avance tecnológico que si hoy en día no nos debemos quedar atrás y conocer cada uno de esos términos. Cada uno de esos términos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.